Listo, muy buenos días, les dice Gabriel Lozano TV Hoy estoy conociendo una ruta que me invitaron a conocer acá En el municipio de Cúcuta, el puente Ospino Pérez Que conduce de Cúcuta al Zuli Esa es una vía principal, una vía nacional, una carretera principal Ya les voy a mostrar el tramo donde ingresa para ingresar el puente Ospina Pérez Que me invitaron a conocer hoy Que bello, que bella esa ciudad, estamos en Cúcuta todavía Un pasito llegamos al Zuli Esta es la estructura que hicieron, que están trabajando todavía Puente Mariano Ospina Pérez, más conocido como el Zuli Ya vamos a empezar a llegar, ya estamos acá cerca Todavía no lo han terminado como tal Pero ya hicieron la inauguración, ya hay paso Esta es la estructura del puente El Zuli Mariano Ospina Pérez Una belleza de puente, doble carril Que construyen en el municipio del Zuli La alcaldía del Zuli, la gobernación de Cúcuta Se ve espectacular, que lujo de puente Todavía están siendo acabados para terminar La entrega, la entrega para la próloga de la alcaldía Que les dio, que bien, que lujo, que puente Eso se formaba un tráfico terrible Una, dos, tres horas de galleta de trancol Ahora eso es un pasito Que bueno, que buena labor que hicieron en el Zuli Con la gobernación de Cúcuta, Norte de Santander Para su presentación de este puente Los invito a conocerlo, les dice Gabriel Lozano TV